El Ministerio Público y Municipio Provincial de Arequipa intervinieron cinco hostales de dudosa reputación ubicados en pleno centro histórico, que alojaban a personas requisitoriadas y drogadictas y que representaban un serio riesgo contra la seguridad y tranquilidad de los vecinos y transeúntes. Estos locales servían además como fumaderos y prostíbulos. Estos operativos se realizan con el propósito de verificar que establecimientos que se ubican en esta zona no estén generando inseguridad, porque usualmente nosotros en este tipo de establecimientos encontrábamos personas requisitoriadas, personas bajo los efectos de las drogas. Entonces hemos venido a verificar con la Municipalidad Provincial el cumplimiento de los requisitos de ley, la licencia, el certificado de seguridad, sobre todo en hostales, hospedajes de esta zona, que como repito, estaban acostumbrados los dueños de estos establecimientos a recibir personas que generaban luego de consumir sustancias alucinógenas problemas en toda la zona. Nosotros hemos hablado con el dueño del negocio, a quien se le ha reiterado la recomendación que ya le hiciéramos en ocasiones anteriores y que incluso motivaron por las circunstancias que nosotros habíamos encontrado que se le clausure en algún momento a este establecimiento. Se le ha recomendado que si quiere trabajar lo haga, pero que no tolere la presencia de drogadictos, de rateros. La representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios de estos hostales a evitar alojar a drogadictos y delincuentes, de lo contrario se procederá a la clausura. Asimismo se intervino un hostal que funcionaba como prostíbulo, donde se halló a parroquianos, pero no se encontró a las féminas. Asimismo se comprobó que estos establecimientos funcionan en pésimas condiciones sanitarias. Si encontramos en una nueva ocasión lo que hemos encontrado en varias ocasiones en fechas anteriores, ya la municipalidad tendría que clausurar. Ahora vamos a continuar con esta calle porque también en cuadras más arriba ya hay un prostíbulo que genera pues inseguridad para todos los vecinos, porque donde hay prostitutas, homosexuales, hay también pues delincuentes, hay también drogadictos, entonces es todo un problema. En realidad creo que la municipalidad tiene que estar como lo está haciendo ahora con nosotros, haciendo operativos constantes. En lo que se refiere a lo que es las medidas de salubridad, ¿se ha encontrado deficientes? Sí, hay mucha suciedad, no cumplen con hacer la limpieza que se requiere, esto también puede merecer de parte de la municipalidad una sanción para los conductores. Y también es importante que nosotros durante estos operativos hacemos la recomendación para que no se tolere la presencia de menores de edad en hostales, a no ser que sean bajo la compañía de sus padres previa identificación, para evitar también que menores estén entrando a estos establecimientos y estén siendo víctimas de cualquier otro ilícito. Se pudo conocer que en el cercado de Arequipa el 99% de estos hostales funcionan de manera ilegal, no cuentan con la licencia municipal ni el certificado de defensa civil y además sirven como guarida de delincuentes y de prostitutas.